Hay una nueva pista en la búsqueda de dos asesinos que escaparon de una prisión de máxima seguridad en Nueva York el 6 de junio. Las autoridades están concentrando sus esfuerzos ahora en el pueblo de Owls Head, a 20 millas del penal, donde encontraron el ADN de uno de los dos fugitivos dentro de una cabaña. El dueño de la cabaña había llamado a la policía para reportar que vio a un intruso salir de ella. Están pidiéndole al público que permanezca alerta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.